Inductor Que induce Persona Que influye en una persona para que realice una acción o piense del modo que se desea, especialmente si es con el objetivo de que haga algo malo o perjudicial para otro. En las dinamos y motores eléctricos, circuito productor del campo magnético que origina la corriente en el inducido. Suscríbete y dale a like para más vídeos.